Presentamos el nuevo quirófano híbrido, a la vanguardia de la innovación médica. Tecnología médica de última generación al servicio de nuestros pacientes. Equipada con la tecnología más avanzada, para intervenciones cardiovasculares menos invasivas. Máxima precisión, máxima seguridad, mínimo tiempo de recuperación. El sistema además emite muy baja radiación, tanto para los operadores como para el paciente. Y el tipo de intervencionismos que se llevan en estas salas, permiten, como comentábamos, resolver de una manera eficaz y menos cruenta, dolencias cardiovasculares importantes que a veces limitan la vida de los pacientes. En Centro Médico Tecnón, siempre hemos sido muy claro que nuestros permisos son obtener la máxima calidad asistencial y no dejar de lado de la innovación. Ahora con este quirófano híbrido, nos posicionamos de forma que podamos tratar a pacientes con mayores problemas de una forma más efectiva y menos agresiva. Seguimos innovando. Centro Médico Tecnón. Grupo Quirón Salud.